Música Hey guión de cámara desde Youtube Les habla Raúl Y pues hoy vamos a empezar a subir Videos a este canal sobre Motovlogs Y algunas reparaciones Una que otra cosilla que se le tenga que hacer a una motocicleta Como reparaciones ya sea De carburación Este Tutoriales como quitarle las tapas de los escapes Este y cosas por el estilo Así que camaradas vamos a estar empezando a subir contenido Y vamos a tratar de darle una continuidad Para poder hacer crecer este canal Que ya tiene mucho tiempo que lo dejé olvidado Y pues lo admito Pero bueno Este canal va a empezar a ser Un poco más dinámico Y voy a subir videos Yo procuraré una vez a la semana Viendo la afluencia de la gente Si vemos que no tiene afluencia Pues voy a subir videos cada semana y media Cada dos semanas Hasta que pues empecemos a tener más continuidad Pero bueno camaradas Sin más que nada Hoy les vengo a traer El review O revisado O especificaciones Sobre una motocicleta La Ubi Thunder Este es una motocicleta Pues más que nada Pues más que nada como de imitación Es una imitación Ya sea de las Harley Davidson Y pues esta motocicleta Pues a mi me ha funcionado Y pues quiero traerles ahora Unas pequeñas especificaciones Y mi opinión acerca de esta motocicleta Pues espero y les guste este video Así que Les empezaré a pasar el video Que bueno No video Si no más bien Lo que yo tengo preparados para ustedes Espero y les guste Y ojalá y lo disfruten Así que vamos con el video Esta motocicleta Ubi Thunder Cuenta con un motor En vez de dos cilindros De cuatro tiempos Enfriado por aire Con una potencia máxima De 17 caballos de fuerza A 8000 revoluciones por minuto También cuenta con un encendido electrónico Y sistema de ignición por CDI Esta motocicleta Cuenta con un tanque De 13 litros Que aproximadamente Alcanza una velocidad De 140 kilómetros por hora Y tiene un rendimiento Más o menos De 20 kilómetros por litro Así que Camaradas Es una gran opción Porque rinde bastante A mi parecer Por cada litro de gasolina Con eso de que la gasolina Sube y sube Camaradas Esta motocicleta Cuenta con un sistema De frenado De disco delantero Bastante efectivo Al igual que incorpora En la parte trasera Un disco Trasero Que no se bloquea Al frenar Frena muy suavemente Esta motocicleta Pues como podrán ver Camaradas Es una gran opción Porque Está muy bonita Además es una marca Pues Un poco mejor Que las chinas Ya sea Itálica O Dinamo Que tampoco Las desprecio Pero pues son Marcas Pues chinas Tienden a fallar Esta motocicleta Pues como podrán ver Camaradas Tiene un look Muy bonito A la vez Muy chopper Muy retro Cuenta con mucho cromo Esta motocicleta Además Pues quién no se podría Enamorar De una motocicleta Como estas Ya que viene Aparte de que Muy decorada Con estoperoles Y pues Acabadas Como si fueran En piel Vienen grabado Con su logotipo De evento Como podrán ver Camaradas Pues a mi parecer Y en mi opinión Les recomendaría Mucho esta motocicleta Para que fueran Empezando Ya que es una Gran opción Y económica Pues camaradas Que les puedo decir A mi punto de vista Ya me parece Como la he probado Y la tengo Yo les recomendaría Ampliamente esta motocicleta Ya que tiene Piezas de muy Buena calidad Y se nota Que realmente No es una motocicleta Que se va a desarmar A la primera Además de que Obvio le tienes que dar Todo su mantenimiento Correcto Y hacerle sus servicios Adecuadamente Para que esta motocicleta Nunca te falle Y siempre puedas Traer al 100 Una motocicleta Que puedes disfrutar Bastante Nunca hay que discriminar Ni una marca Ni porque una sea mejor Ni porque una sea peor Camaradas Cada quien tiene Lo que puede comprar Y si estás a gusto Con tu moto Pues que importa No hagas caso De lo demás Esta motocicleta Pues nunca te va a fallar Por mi parte Yo te la recomiendo Porque la tengo La he probado La he usado Y te digo Que realmente Es muy cómoda Rendidora Aguanta bastante Porque yo diario Tengo que recorrer Distancias largas Así que A mi me funciona Y yo espero Que a ustedes Si esta es una opción Para comprar Ya sea como Primera o segunda Motocicleta Pues se las recomiendo Bastante camaradas No les va a fallar Y desde mi punto de vista Se las recomiendo Ampliamente Bueno camaradas Como pudieron ver En este video Pues ya les hablé Un poquito más Sobre las especificaciones De esta motocicleta Espero y les haya servido Y cualquier duda Comentario Que tengan Sobre la motocicleta Háganmelo saber Con gusto Responderé Sus preguntas En corto Y pues No olviden Suscribirse a este canal Y darle like Al video Yo Pues les estaré Respondiendo Y Si veo Respuestas positivas Subiré más videos Y empezaremos a hacer Intentaré comprar Una GoPro Para podernos Irnos A rodadas A eventos Que hay aquí En mi ciudad Que pues Es Querétaro Y les estaría enseñando Esta bella ciudad A través de las rodadas Y conociendo A motoclubs Y a varios amigos En lo personal Que tengo En varios de ellos Espero y les guste Y pues Sin más que decir Me despido Soy Raúl Y Gracias por ver este video Se los agradezco En serio Gracias Y pues Bueno Nos veremos En una siguiente ocasión Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.